El representante de Papá Noel en la Argentina El representante de Papá Noel en la Argentina Y a decir verdad, venimos más retrasados que el tren bala Por eso no vamos a llegar a horario este año Esperamos que sepan comprender que en una de esas llegamos a su arbolito en enero, febrero, marzo Como dijo alguna vez Dualde, el 9 de julio festejamos Mi nombre es Ricardo Leguizamo Yo vengo a ser el CEO de Papá Noel en esta zona Representante exclusivo para Argentina Y les hablo por dos motivos Primero les repito, no vamos a llegar a tiempo de Navidad Y segundo les informo que todos los Papá Noel que aparecen en los supermercados O en los paseos de compra son truchos No responden al auténtico Noel Papá Noel original hace muchos años que no vi en este país No solo porque no soporta el calor agravado por el cambio climático Sino porque la última vez que vino le afanaron el trineo Lo desguasaron en guarne y lo hicieron trabajar como ciervo En este país sufrió mucho Los de Boca le cuestionan porque viene vestido de River El grupo Arcor se quejó porque se llama Noel Y la asociación de Madre Soltera quiere que en lugar de Papá le digan Mamá Noel Los gordos se quejan porque lo discriminan Los flacos se quejan porque eligieron un gordo Nadie se pone de acuerdo en lo más mínimo acá Si esto sigue así en poco tiempo más en Argentina Va a terminar haciendo de Papá Noel la mole mole Yo sé que muchos le recriminan que no llega a todos los hogares Y quiero decirle que no es porque Papá Noel no quiera ir El gordo ya está viejo Y no tiene edad para andar arriesgando la vida Porque vamos a ser sinceros Hay que entrar a las doce de la noche a fuerte apache vestido de Papá Noel No, no, no se rían, ¿eh? No se rían ¿Por qué no entras vos, querido? Que te haces el macho a la Villa 31 a la una de la mañana Y decís Jo, 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 amiguito, te traigo un regalito Primero que se comen los renos Y después al gordo lo dejan de postre Así no se puede trabajar Y como dijo Diego, nos están cortando las piernas Los que trabajamos con humor Solo podemos desearte un año lleno de alegrías Y un Papá Noel para todos Están todos locos acá Están todos cantando Soy feliz, soy feliz Y se tiraron sin paracaídas Feliz 2011 Ni se quiera en un country Que tenemos reja Que tenemos perro Que tenemos guardia Así que ni por la chimenea entre el gordo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!